Aero Mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aero Mundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Manuel Jiménez, ese destacado compositor. Hoy un destacado líder del partido revolucionario moderno en el municipio Santo Domingo Este, donde tantos millares de dominicanos lo quieren como el alcalde de ese municipio. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Alfredo Pacheco, ex presidente de la Cámara de Diputados y un destacado líder del partido revolucionario moderno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aero Mundo de hoy, con nuestra primera sección, Aerolínea. Aero Mundo El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que volver a hablar de un expresidente de la República por cuatro años, Hipólito Mejía Domínguez. Hemos siempre creído, todos los dominicanos de todos los colores políticos, que la experiencia es lo más importante que puede tener un ser humano y más una persona que va a cumplir 80 años. La experiencia como político, como empresario, como un hombre público que le ha servido a la República, es decir, como presidente constitucional de la República, que es Hipólito Mejía Domínguez, no es para hoy cometer errores imperdonables, cuando toda una gran cantidad de millares de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos prefieren y quieren el cambio político. ¿Cómo es posible que Hipólito Mejía Domínguez no quiera darse cuenta que es un grave error decir que sus diputados partidarios, 14 de ellos, tienen derecho a votar como quieran por la modificación constitucional que rechaza una gran mayoría del pueblo dominicano? ¿Qué necesidad tiene Hipólito Mejía de seguir demostrándonos a todos los dominicanos y especialmente a los PRMistas de que él tiene derecho a no estar de acuerdo con la posición del PRM que rechaza modificación constitucional? Hipólito puede tener la posición que quiera. ¿Qué equivocado está? ¿Qué es lo que quiere el expresidente Hipólito Mejía Domínguez? ¿A quién quiere que ganen las elecciones? ¿Al PLD? ¿A Danilo Medina? ¿A Leonel Fernández? ¿A más de lo mismo? ¿Al continuismo? ¿O refiere al Partido Revolucionario Moderno que busca el cambio político? ¿Y que 29 encuestas dicen que el candidato favorito de esas 29 encuestas es Luis Sabinader, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón? ¿Por qué no apoyar a su partido? ¿Por qué no fortalecer a su partido? ¿Cuándo hoy el Partido Revolucionario Moderno tiene en la Secretaría General a su hija Carolina? ¿Cómo es posible que hoy Hipólito, ese hombre con tanta experiencia política, va a estar asumiendo posiciones que realmente reflejan un retrato hablado del que tiene un pie en el gobierno y un pie en la oposición? Y ahora nos dicen que son los dos pies al lado de la posición del gobierno. Nosotros le pedimos al expresidente Hipólito Mejía Domínguez que no continúe con esos malos ejemplos. Para una juventud que está recibiendo el PRM, una cantidad de jóvenes que están apoyando el cambio político, que están apoyando a Luis Sabinader, que están apoyando que venga el PRM a gobernar con decencia política la República Dominicana. Para garantizarle a los jóvenes su primer empleo, para garantizar seguridad ciudadana, para cambiar la política económica criminal, para parar el endeudamiento interno y externo que compromete presentes y futuras generaciones. Por Dios, presidente Hipólito Mejía, su experiencia vale mucho. Su experiencia es para ponerla al servicio de su partido y del triunfo del partido revolucionario moderno. Reflexione usted y nosotros, Hipólito Mejía Domínguez, cuando tantos dominicanos lo queremos ver apoyando el cambio político. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Manuel Jiménez, ese destacado líder del PRM en el municipio de Santo Domingo Este, que quiere que gane el PRM y que también él quiere ser el próximo alcalde de todos. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Manuel Jiménez, un destacado líder PRMista del municipio de Santo Domingo Este, un destacado compositor muy querido del pueblo dominicano, pero además, hoy es el candidato alcalde por el municipio de Santo Domingo Este, el alcalde de muchos, el alcalde de la mayoría de ese municipio tan importante de la provincia de Santo Domingo. Licenciado Manuel Jiménez, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer cómo va ese trabajo político que está realizando usted en el municipio de Santo Domingo Este para lograr la candidatura alcalde de ese municipio para los dominicanos de esa provincia que es la más grande de la República Dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, don Guillermo. Gracias al público que nos se conecta con este programa cada domingo en toda la geografía nacional. Santo Domingo Este necesita un cambio en su conducción. Es un municipio el más poblado del país con los mayores potenciales para ser una ciudad desarrollada pero que sin embargo adolece de una administración que lo conduzca hacia su desarrollo. En ese sentido nosotros estamos enfocados en desarrollar una actividad que permita una confluencia tanto de las organizaciones políticas como de las organizaciones comunitarias, religiosas, deportivas, culturales, etcétera, que hacen vida en el municipio de Santo Domingo Este para construir juntos un triunfo que pueda relanzar el municipio más grande del país y como yo siempre he dicho convertirlo de un barrio en una ciudad. En ese empeño crece cada día nuestra propuesta en el sentimiento de los municipios de Santo Domingo Este. Estamos muy esperanzados que las cosas sigan por ese camino de crecimiento y de unidad que es básico para derrotar el oficialismo en Santo Domingo Este. Licenciado Manuel Jiménez, ¿cuáles son sus preocupaciones frente a dominicanas y dominicanos del municipio de Santo Domingo Este preocupados con la delincuencia, con la situación económica, con la situación de salud, con necesidades que no hay respuesta del pledeísmo gobernante de ayer y de hoy que desgobierna la nación de acuerdo a lo que dicen esos dominicanos? ¿Qué diría usted? Bueno, Santo Domingo Este se ha ido convirtiendo en un lugar que se puede decir que no la promueve, no la proporciona, pero es un terreno fértil para la delincuencia. Se puede decir que Santo Domingo Este en estos días y está en las estadísticas es la ciudad más violenta del país donde se genera la mayor cantidad de delitos en República Dominicana, no en términos proporcional porque somos el más grande del país, sino en términos porcentual, es decir, en Santo Domingo Este hay más delitos que en cualquier municipio del país. Bueno, usted ha visto los últimos acontecimientos muy terribles que se han dado, han sido allá, los ocho balazos que le hacía seguridad a la familia de la esposa del presidente en Santo Domingo Este es un acontecimiento reciente, el de David Ortiz se produjo también en Santo Domingo Este, es decir, que es una ciudad completamente insegura donde la municipalidad, es decir, el gobierno local no hace ni el esfuerzo, no tiene un plan, no hay proyecto, no hay propósito en su gestión para establecer una ciudad segura como debe ser. ¿Cuál sería la contribución del licenciado Manuel Jiménez de resultar ser escogido por las mayorías como el alcalde de Santo Domingo Este frente a la delincuencia? ¿Cuál sería su contribución? Lo primero es crear oportunidades para que los jóvenes en Santo Domingo Este puedan tener acceso a las actividades deportivas, a las actividades culturales, a la educación, al trabajo. La delincuencia se golpea creando espacio para que la juventud haga otra cosa y no vaya a delinquir a las calles. Santo Domingo Este además necesita una buena policía municipal que proteja la ciudad, necesita un buen acuerdo entre policía municipal y policía nacional, no lo tiene, hay una completa desatención en el ámbito de la seguridad. La seguridad también es educación ciudadana, la seguridad es funcionamiento de las instituciones de la comunidad. Hoy día las juntas de vecinos en Santo Domingo Este que es como el órgano primario en un municipio más de 500 están prácticamente infuncionales porque el ayuntamiento que es el responsable de su funcionamiento no le da el más mínimo apoyo. Santo Domingo Este siempre hemos repetido es una ciudad perdida, abandonada, sin rigor y la peor administrada. Pero usted sabe que los delincuentes en el municipio de Santo Domingo Este con sicariatos que matan a cualquiera, no importa quién sea la persona, es decir, aplican el asesimismo. ¿Cómo entiende usted que se comporta la policía nacional, que se comportan las autoridades para enfrentar esa delincuencia? Esa misma delincuencia que desafía a las autoridades, que mata, que asalta, que viola, que viola a familias y también desafía a los militares y policías y policías y militares que también se convierten en delincuentes. ¿Cómo lo analiza usted? Pienso que por lo último comienza el problema. Si tuviéramos una policía en la que la sociedad dominicana pudiera depositar confianza, credibilidad de la que uno se sienta seguro, la delincuencia en República Dominicana estaría controlada. Pero cada vez que uno ve en la noticia, porque no pasa un acontecimiento complicado de criminalidad en la que no haya implicado dos o tres policías, entonces uno empieza a entender si la policía nos protege o si tenemos que protegernos de ella. En esa contradicción se genera la inseguridad del pueblo dominicano y uno se siente preso de esa situación. La policía dominicana que fue modificada la ley hace tres años, cuatro años y que necesita posiblemente una nueva modificación. Manuel Jiménez hizo un esfuerzo por introducir en esa nueva modificación que la policía fuera como lo fue en su principio, una policía municipal gestionada desde la municipalidad que genere conocimiento del área que le toca proteger y que la comunidad lo conozca y se sienta seguro de ello. Pero niños asesinando adultos ya son sicarios en ese municipio, en esa provincia. ¿Usted cree que con palabras se puede enfrentar esa situación? No, por supuesto, con acciones don Guillermo, acciones concretas y determinadas. Esa juventud necesita ser recuperada. En Santo Domingo a veces tiene que construir espacios para la juventud. Los espacios de la juventud están muy vinculados a la actividad recreativa, a la actividad educativa, a la actividad cultural. Santo Domingo está desmantelado en cuanto a los servicios para crear una juventud que en vez de delinquir esté integrada de forma positiva al desarrollo de la sociedad y al desarrollo del municipio especialmente. ¿Y cómo le preocupa entonces esa crisis de valores? Niñas, pariendo niños en cantidades en ese municipio parece que rompe récord también los feminicidios, es decir, crisis de valores. Completamente. ¿Cómo lo enfrentaría? ¿Cómo aportaría usted como alcalde de ese municipio? Lo primero es un esfuerzo de educación que yo siempre he dicho comienza en las comunidades. Una ciudad segura necesita ser una ciudad de vecinos donde la vecindad no solamente se conozca sino que participe, se mantenga unida y se proteja. La ciudad más segura es la ciudad donde cada uno sabe quién vive a su lado, incluso a qué se dedica, es función del ayuntamiento y lo hace a través de las juntas de vecinos, mantener unida su comunidad e integrada a la gestión municipal hasta que la ciudad no logre eso, no podrá ser segura. Por eso en Santo Domingo este plan de Manuel Jiménez incluye la ciudad, construir la ciudad más segura del país como con la integración de la comunidad en el ejercicio de la seguridad ciudadana. Es una acción que tiene que ser muy activa, bien llevada con un plan donde la comunidad sienta que se integra, que participa y se siente protegida con su propia gestión. Licenciado Manuel Jiménez, tenemos entendido de que usted quiere ser el próximo alcalde del municipio de Santo Domingo Este y está organizando seminarios, es decir, preparando al equipo que va a trabajar con usted en favor del pueblo dominicano, de ese municipio y de esa provincia. ¿Cómo lo explicaría usted? Así es. Si vamos a gobernar la ciudad, tenemos que asegurarnos que los que vayan a trabajar en esa gestión local deben estar lo suficientemente preparados, deben tener conocimiento detallado de cómo se gestiona una ciudad, cómo se gobierna una ciudad. Por eso, permanentemente, estamos educando a nuestro equipo de forma completa en las distintas áreas de la función local. El último taller que hicimos fue justamente sobre el tema del tránsito, una excelente conferencia con el ingeniero Marco Varinas, posiblemente una de las mejores autoridades en la que pueda exponer con más claridad el tema del tránsito en una ciudad. Pero igualmente, este próximo martes, tenemos un foro sobre municipalidad y seguridad ciudadana, donde el equipo de Manuel Jiménez se orienta con detalle con los mejores especialistas del país sobre el tema del municipalismo. Gobernar una ciudad es complejo, no puede ser para un improvisado, no puede ser para una persona que ni tenga interés ni conozca cómo se gestiona una ciudad para producir el bienestar de los municipios que viven allí. ¿Cuál es la contribución que entiende usted el Partido Revolucionario Moderno y el líder del PRM, Luis Sabinader, el candidato del cambio que no es corrupto ni es ladrón, le dará a ese municipio? ¿Cuál es la contribución que entiende usted? Bueno, ojalá que gane el PRM, ojalá que el presidente sea Luis Sabinader, porque si es así y el alcalde es Manuel Jiménez, habrá en Santo Domingo este y se lo podemos asegurar, se lo podemos prometer a esa población, habrá un gran desarrollo, se convertirá en lo que hace tiempo debió ser una ciudad con un plan que en 10 años la convierta en la ciudad más importante del país con desarrollo turístico, desarrollo empresarial, desarrollo deportivo, es increíble que Santo Domingo este no tenga un equipo de baloncesto superior, aquí en la que se celebra ya la justa de baloncesto superior del distrito con 8 equipos, ni uno es de Santo Domingo este, eso significa falta de apoyo al desarrollo deportivo de esa ciudad y eso apenas, entonces si se logra que es nuestro propósito y para ello trabajamos todos los días que gane el PRM con Luisa Binadel como candidato a la presidencia y Manor Jiménez sea el candidato y el alcalde de Santo Domingo este, los municipios de Santo Domingo este pueden tener la absoluta seguridad de que tendremos una ciudad con porvenir y desarrollo. ¿Tendrá cementerio, tendrá hospital? por supuesto, ¿con qué nos hemos comprometido con los municipios de Santo Domingo este? que debe haber un centro hospitalario general, la ciudad más grande del país no tiene un hospital general, es increíble, pero es verdad, la ciudad más grande del país no tiene una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un recinto universitario para casi el 50% de los estudiantes que viven allá. Santo Domingo este, la ciudad más grande del país no tiene un palacio de justicia, es increíble, funciona en unos furgones que ver aquello da hasta vergüenza, siente uno, de ser un municipio de una ciudad donde la justicia se trate como la cenicienta, la ciudad más grande del país no tiene una escuela de bellas artes, entonces, la ciudad más grande del país no tiene una franquicia de béisbol, no tiene un estadio de béisbol, entonces, hacer de Santo Domingo este una ciudad necesita una visión que tiene que ser compartida entre gobierno local y gobierno central, a eso estamos dedicando nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo. Licenciado Manuel Jiménez, usted durante 27 años fue un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué le significa qué significado tiene para usted ver a los llamados discípulos del patriota Juan Bosch comportándose con 19 años de corrupción pública y privada sin sanción, con incapacidad para devolverle la seguridad ciudadana al pueblo dominicano, con una crisis económica aplicando políticas criminales, con un endeudamiento que llega a las nubes y el pueblo dominicano sabe que compromete a presentes y futuras generaciones, ¿cómo le preocupa todo eso a usted? Me preocupa muchísimo porque finalmente la víctima de todo este desorden que vive el país es el pueblo dominicano, este deterioro total de la gestión política del gobierno del PLD lo padece el país, afecta el desarrollo de la nación, afecta la vida de los dominicanos, ya no son discípulos de Juan Bosch, ni siquiera se puede hablar, ni siquiera deberían ponerse en su boca el nombre de Juan Bosch, se lo aseguro, deberían esconder su retrato, no deberíamos permitir ningún sermón a ellos con la palabra de Juan Bosch en la boca. Los Boschistas, yo me incluyo, nos sentimos completamente asqueados porque no hay otra palabra para decirlo, de esta gestión que ha negado absolutamente los principios peledeístas porque no es que, es decir, los peledeístas en realidad están sufriendo, los verdaderos peledeístas que son muchos, gente buena, sufren como sufrimos todos los demás dominicanos, este gobierno que se olvidó de la promesa de construir una nación en valores con principio de equidad y de justicia. Bueno, pero el presidente de ese partido, usted sabe que el partido de la liberación dominicana solo ha tenido dos presidentes, el patriota Juan Bosch y el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina todavía presidente del PLD, ese que es un multimillonario sin explicación que llegó al poder y desde el poder hizo su fundación multimillonaria conocida por usted y por todos, Funglode. ¿Qué significado tiene eso para usted? El deterioro total, la renuncia total a los fundamentos del PLDismo. Y el danilismo quiere el continuismo del presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo lo concluye usted? Precisamente porque al desarrollar una política con sentido empresarial, no de servicio a la población, lo que se disputa hoy en el PLD es precisamente quién controla esa enorme empresa que ellos se han tomado el Estado como si lo fuera. empresa a su servicio para sus beneficios personales en contra del bienestar del pueblo dominicano. En eso se ha tornado el PLD y su gobierno que aspire a modificar la constitución que yo siempre he dicho que debería el propio tribunal constitucional debería tomárselo para sí mismo que se esté promoviendo a un candidato que no puede aspirar porque está violando la ley de partido está violando la constitución y se hace de todo se hace hasta promoción en la televisión es como si usted estuviera promoviendo un condenado ¿verdad? la constitución prohíbe que un subyúdice de la justicia pueda aspirar por sí mismo dijo que el actual presidente tampoco puede promoverlo es violar la constitución pero nadie le ha puesto nadie ha reflexionado sobre el significado de promover para presidente a uno que la constitución dice expresamente que no puede serlo usted hoy es un dirigente del partido revolucionario moderno así es usted hoy apoya como el candidato del cambio que no es corrupto ni el ladrón a Luis Abinadet sí ¿por qué? precisamente porque de todas las posibilidades que tiene el país o los que aspiran con algunas posibilidades o sueñan con algunas posibilidades el actual presidente Leonel Fernández el expresidente y proyecto Mejía Luis Abinadet el que no ha sido presidente es Luis Abinadet pero además no solo el que no ha sido presidente sino el que puede en este momento unificar al pueblo dominicano en su deseo de cambio eso está clarísimo entonces con estas cosas no deberíamos ni siquiera inventar los dominicanos esa oportunidad la de Luis hay que aprovecharla hay que trabajar para ella unirnos todos para asegurarnos de que este país salga de este marasmo en que nos encontramos hoy licenciado Manuel Jiménez con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación muchísimas gracias bueno primero agradecerle de nuevo que nos haya invitado y al pueblo dominicano mantenernos unidos como siempre lo hemos estado en los momentos difíciles y siempre hemos encontrado solución a esos momentos esta coyuntura no es la excepción los dominicanos tenemos que asegurarnos que se puede cambiar si nos unimos la República Dominicana tiene derecho a un futuro promisorio somos un país que debemos conservar nuestra esperanza y asegurarnos de que Dios nos proteja que nuestras familias estén seguras donde quiera que estén y asegurarnos de que si trabajamos unidos como debe ser podemos tener la certeza de que habrá cambio en el 20 licenciado Manuel Jiménez nosotros apreciamos esta conversación muchas gracias con un candidato alcalde por el municipio Santo Domingo Este que lo apoyamos todos yo también lo apoyo muchas gracias porque creo que usted ejerce decencia política y que usted va a contribuir con honestidad a trabajar por ese pueblo grande por esa provincia tan grande la principal provincia en población la provincia Santo Domingo Este y su municipio nosotros también creemos que esta ha sido una conversación que se puede traducir con una honestidad ejemplar hablando con con su autenticidad y además sin la pasión del político que anda enfermo aparentemente buscando una posición usted lo que quiere es servirle a su pueblo y tener la oportunidad de contribuir a que la provincia más grande con su municipio más grande con más de un millón de dominicanos que viven allí buscarle mejoramiento de calidad de vida le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchísimas gracias amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Manuel Jiménez el candidato alcalde apoyado por mayorías para convertirse en el próximo alcalde del municipio santo domingo este por el partido revolucionario moderno y quien también apoya al líder del prm y candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón a luisa binader y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Alfredo Pacheco ex presidente de la Cámara de Diputados y un destacado líder del partido revolucionario moderno el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Alfredo Pacheco ex presidente de la Cámara de Diputados y un destacado líder del partido revolucionario moderno licenciado Alfredo Pacheco nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría que usted nos analizara en estos momentos como visualiza usted los principales problemas de nuestra familia dominicana en un momento en que el plebeismo gobernante de ayer y de hoy quiere continuismo ¿qué podría usted decirnos? Don Guillermo permítame saludar a los miles y miles de dominicanos que le siguen en la República Dominicana y en el exterior y que semanalmente se orientan de lo que ocurre en la vida política de la República Dominicana a través de este prestigioso programa Aeromundo pasando a responder su pregunta quiero decirle que la familia dominicana las amas de casas los padres de familia los empresarios los trabajadores en sentido general todos los dominicanos están cansados ya de 19 años de régimen peledeísta donde no se ha resuelto ni un solo de los problemas graves que tenemos en la República Dominicana podemos observar que problemas tan graves como el de la seguridad ciudadana agravado en estos días con la herida que le dieron a David Ortiz esa gloria de la República Dominicana e internacional y que ha sembrado aún más en los dominicanos el temor de que en la República Dominicana no hay seguridad de que en la República Dominicana vale más un celular que la vida de una persona y lamentablemente ese problema el gobierno de 19 años del Partido de la Liberación Dominicana no ha podido resolverlo problemas fundamentales como son el alto costo de la vida a pesar de que nos quieren vender de que el Partido de la Liberación Dominicana ha traído un crecimiento económico a la República Dominicana con 5 o 6% cada año sin embargo ese crecimiento no se refleja en cada uno de los dominicanos y dominicanas que cada día ven más e imposible poder comprar medicamentos la comida y los ajuares que diariamente necesitan los dominicanos y dominicanas saber que problemas fundamentales como el de la deuda externa de la República Dominicana que en el año 2000 era apenas de 4 mil millones de pesos de dólares y que vemos que hoy en el año 2019 19 años después la deuda externa del país sobrepasa los 44 mil millones de pesos de dólares lo que indica que se está convirtiendo en una carga insostenible para los dominicanos y dominicanas el país tenía en el año 2000 un presupuesto que ni llegaba a los 100 mil millones de pesos hoy el presupuesto nacional sobrepasa los 921 mil millones de pesos lo que indica que hay dinero suficiente para poder solucionar los problemas pero porque no se resuelve porque se van en corrupción se van en robo se van en gatos superfluos pagando nóminas innecesarias y no resolviendo los principales problemas nacionales de la República Dominicana por ello este país el próximo mayo del año que viene va a producir el cambio el cambio con Luis Abinader y va a producir un cambio porque ya el partido de la liberación dominicana no puede continuar más gobernando los destinos de la nación dominicana licenciado Alfredo Pacheco ¿cuál sería la respuesta que usted le daría a dominicanas y dominicanos que tienen tanto miedo cuando salen a la calle cuando no la familia no tiene paz en los hogares dominicanos porque no se sabe si se va a regresar vivo o muerto cuando no hay paz en la familia dominicana con esa crisis económica con el encarecimiento de comidas medicinas y servicios ¿qué diría usted? Don Guillermo la familia dominicana hoy por hoy vive una etapa de escasez y de carestía los recursos de los que trabajan porque hay mucho desempleo en la república dominicana no le alcanzan y por lo tanto la familia hoy tiene precariedades los recursos no dan para sustentar pago de colegio pago de escuela gastos estudiantiles medicinas comida vestimenta etc etc y por eso la familia dominicana siente la necesidad de que en la república dominicana las cosas cambien porque los problemas fundamentales de los dominicanos y dominicanas no se ven en la solución de ellos en un gobierno que solo se ocupa de poder engrosar más los recursos que tienen lo que detentan las principales funciones públicas por eso don Guillermo nosotros sabemos muy bien que el compañero Luis Abinader tiene un programa para solucionar los principales problemas de la república dominicana y del país para para potenciar los programas sociales para tener repuesta a la seguridad ciudadana que para la que él tiene un plan que se lo ha comentado a todo el pueblo dominicano y que ha estado asesorado por los mejores técnicos de los estados unidos en esta materia como es el exalcalde Randall Giuliani y por lo tanto la república dominicana hoy está preparándose para producir ese cambio que tanto necesitan los dominicanos y dominicanas diputado Alfredo Pacheco hoy nuestra familia dominicana la familia política la partidaria también con grandes preocupaciones que va a ocurrir en la cámara de diputados cuando se afirma que la próxima semana se va a presentar modificación constitucional para que el presidente constitucional de la república Danilo Medina Sánchez pueda volver a ser candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana cree usted que legisladores diputados del partido revolucionario moderno van a apoyar una modificación constitucional que diría usted Don Guillermo los diputados del partido revolucionario moderno han hecho un compromiso público con el país de que no van a participar en reformas constitucionales para acomodar situaciones momentáneas han firmado un documento voluntariamente la generalidad de nuestros legisladores senadores y diputados donde han fortalecido el compromiso ya hecho también por la propia dirección del partido y por los líderes principales del partido revolucionario moderno valga decir su dirección como los que tienen el potencial de ser candidatos presidenciales como es el caso del compañero Luis Abinader por lo tanto yo puedo garantizarle que los legisladores del partido revolucionario moderno no se van a prestar a ningún tipo de componendas para producir reformas constitucionales y por lo tanto ese es un proyecto que no tiene posibilidades en el congreso nacional y en el que el partido revolucionario moderno sus legisladores senadores y diputados no van a participar y ya lo han dicho de todas las maneras y se han comprometido de manera pública al punto que un periódico que publicó recientemente que algunos legisladores estaban en esos menesteres recientemente ya hizo el desmentido ante la posición pública expuestas por estos legisladores por lo tanto yo le doy garantía que los legisladores del partido revolucionario moderno no nos vamos a prestar a ningún tipo de tratativas para producir reformas constitucionales ¿Cree usted entonces que la mayoría del pueblo dominicano va a poder comprobar que no habrá reforma o modificación constitucional la semana que viene? Yo creo y estoy seguro que el país va a poder tener un proceso electoral libre de todas sospechas de toda incertidumbre que genera un tema como el de la reelección presidencial y nosotros estamos seguros que con la participación del partido revolucionario moderno no vamos a poder tener en la república dominicana una reforma para estos menesteres en virtud de la firmeza que han planteado tanto la dirección del partido como los legisladores que estamos en el congreso nacional no habrá reforma puedo afirmarlo hasta usted le han ofrecido han dicho algunas fuentes peledeístas le han ofrecido la cámara de diputados es decir que usted apoye modificación constitucional para que Alfredo Pacheco sea el próximo presidente de la cámara de diputados para unificar las elecciones municipales congresuales y presidenciales y para bajar el 50% 50 más 1 a 45% que respondería usted que hay un mar de especulaciones ante la fortaleza que muestran los legisladores del partido revolucionario moderno y que esas afirmaciones obedecen a la rumodología al interés de difundir noticias falsas que modernamente ahora se llama fake news y que esto lo que busca es distraer la atención y distorsionar el ambiente de armonía que se vive y reina dentro de los legisladores del partido revolucionario moderno lo que ha traído como consecuencia que esa riesguedumbre mostrada por los legisladores impida que en el congreso nacional hasta el día de hoy haya podido llevarse un proyecto de reforma constitucional los legisladores del prm no nos prestaremos para esas situaciones licenciado alfredo pacheco que significado tiene para usted que el corrupto y abusador de leonel fernández reina ese que todavía es presidente del pld quiere volver a ser el candidato presidencial y también los danilistas que quieren modificación constitucional para presentar al presidente danilo medina sánchez por ser el único dominicano que se le impide volver a ser candidato presidencial que diría usted don guillermo puedo decirle puedo asegurarle que el partido revolucionario moderno tiene su agenda y en su agenda está escoger al candidato presidencial el día 6 de noviembre y a los demás candidatos escoger el día 6 de octubre y a los demás candidatos escoger y ganar las elecciones en febrero del año que viene las elecciones municipales así como también ganar las elecciones de mayo del año que viene y por lo tanto la agenda del partido de la liberación dominicana nos tiene a nosotros sin cuidado no nos vamos a introducir en los problemas internos del partido de la liberación dominicana que si uno quiere ser candidato que lo tiene tiene el impedimento constitucional o que si el otro quiere volver a ser candidato o que si quiere Margarita para nosotros ni Leonel ni Margarita ni Danilo son el problema del partido revolucionario moderno y cualquiera de ellos que coja ese partido nosotros lo vamos a enfrentar con la fuerza del pueblo dominicano que mayoritariamente en más de un 80% quiere cambio que en todas las encuestas que se han hecho en la república dominicana en las últimas 29 el compañero Luis Abinader las encabeza todas y que por lo tanto Luis Abinader se encamina a ser el próximo presidente de la república no nos vamos a dejar arrastrar por la lucha interna del partido de la liberación dominicana y por los tantos rumores que difunden sobre las posiciones de los legisladores y del propio partido nuestra agenda es producir el cambio interpretar al pueblo dominicano que quiere que un nuevo gobierno sea a partir de mayo del año que viene elegido en la república dominicana y juramentado el 16 de agosto y nosotros los perremeístas vamos a mostrar que estamos preparados con el compañero Luis Abinader para asumir esas grandes tareas que el pueblo reclama de darle al país un gobierno que garantice seguridad que garantice mejor gasto que garantice equilibrio en las formas como se manejan los recursos pero sobre todo que se maneje con honestidad esa honestidad que muestra Luis Abinader que no va a permitir ni que sus funcionarios ni el mismo desvíen los recursos públicos se roben los recursos o que los lleven a manos particulares porque los recursos públicos son para producir el desarrollo de la república dominicana y resolver los problemas fundamentales que tienen los dominicanos y dominicanas licenciado Alfredo Pacheco una pregunta obligada porque es una pregunta de muchos el expresidente Hipólito Mejía Domínguez le dejó en libertad a sus 14 diputados o al grupo de diputados que son partidarios de él para que puedan votar en una modificación a la constitución de la república como ellos quieran que dice usted de eso lo cierto es don Guillermo que yo vi durante esta semana y también en lo personal tuve que hacer lo propio a todos los legisladores del partido revolucionario moderno declarando públicamente que tenemos un compromiso con la nación dominicana que tenemos un compromiso con el país que tenemos un compromiso con mantener las posiciones que mayoritariamente ha decidido el partido revolucionario moderno y yo don Guillermo le creo a esos legisladores que no van a torcer su camino que no van a dañar su carrera política y que van a trabajar fielmente para que las posiciones partidarias se den y la posición partidaria es no participar en componenda legislativa para producir reformas de la constitución de la república dominicana licenciado alfredo pacheco un gran compromiso tiene ese partido grande de oposición el partido revolucionario moderno 6 de octubre convención con el padrón cerrado de la junta central del padrón cerrado del prm que espera usted de la participación de prm de todo el país en esos propósitos don guillermo nosotros acabamos de tener un hermoso proceso de inscripción con el que hemos enriquecido el padrón que ya teníamos a lo interno del partido revolucionario moderno y todo indica cuando el padrón se termine que mucho más de un millón de personas inscritos en el partido revolucionario moderno tendrán la oportunidad de participar en ese proceso electoral simultáneo que se va a dar el 6 de octubre y que nosotros sabemos por la forma en como hemos ya celebrado los procesos anteriores que el compañero Luis Abinadel va a resultar electo va a resultar elegido por las mayorías del partido como el candidato del cambio el candidato que representa el interés que tienen los dominicanos y dominicanas de producir ese cambio anhelado en la república dominicana y sabemos que mayoritariamente los perremeístas van a escoger a Luis porque él representa la opción más fresca él ha trabajado arduamente para demostrarle al país que tiene planes concretos para resolver los graves problemas de seguridad ciudadana de alto costo de la vida de empleos para las clases de poseída sobre todo los jóvenes y mujeres en la república dominicana y se ha comprometido que va a reformar para el bien de los dominicanos y dominicanas necesitados los programas sociales que se implementan en la república dominicana parte de los cuales fueron ideados por su padre el doctor José Rafael Abinader y que él le va a dar el sentido legal para que cada persona que tenga una tarjeta además de que se le duplique puedan tener la seguridad de que por razones políticas no se le va a quitar tarjeta solidaridad a ningún dominicano o dominicana por ello nosotros estamos seguros que el compañero Luis Abinader será electo el candidato del partido revolucionario moderno y posteriormente los dominicanos y dominicanas lo van a ratificar como el presidente de la república en esas elecciones que habremos de celebrar en mayo del año que viene usted estuvo presente en una reunión grande de jóvenes de jóvenes que van a votar por vez primera y que fueron a expresarle su apoyo a Luis Abinader y al partido revolucionario moderno que significado tiene para usted que jóvenes mujeres y hombres dando ese paso de que van a votar por vez primera y lo harán por Luis Abinader y por el PRM Don Guillermo el compañero Luis Abinader ha conectado directamente con la juventud ha estado haciendo y organizando actividades donde junto con los jóvenes han encontrado planes concretos y soluciones para los problemas que tienen nuestros jóvenes el tema del primer empleo el tema de la capacitación la educación universitaria la participación de jóvenes en actividades de gobierno y la propia participación de una gran cantidad de jóvenes en lo que es la campaña y las propuestas que está organizando el compañero Luis Abinader para los jóvenes del país para las soluciones de los problemas que tiene nuestra juventud es bueno que se sepa que más del 50% del padrón electoral de la república dominicana está compuesta por personas de menos de 40 años y por lo tanto el compañero Luis Abinader ha acertado claramente en sus políticas definidas a favor de la juventud dominicana que tiene en Luis la esperanza de tener a un presidente diferente que va a trabajar para que los recursos del país sean manejados con la honestidad de vida y que vayan a la solución directamente de los graves problemas que tenemos en la república dominicana por eso y además porque Luis es un hombre joven la juventud dominicana ha cerrado fila con el compañero Luis Abinader y por eso el compañero Luis Abinader será el próximo presidente de la república dominicana licenciado Alfredo Pacheco con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación don Guillermo primero antes de hacer la exhortación yo quiero hacer una petición pública al altísimo como la hemos hecho la mayoría de los dominicanos y dominicanas para que continúe la mejoría evolutiva que lleva el pelotero el gran la gran personalidad pública de la república dominicana que lo es David Ortiz una personalidad pública dominicana pero que también tiene un gran impacto en el exterior de la república dominicana y nosotros hoy continuamos haciendo votos para que continúe la mejoría que lleva la salud de el buen amigo David Ortiz nosotros rogamos al altísimo para que su salud mejore quiero exhortar primero a los perremeístas a que entiendan que el proceso electoral que sea vecina de las primarias con el padrón del partido debemos llevarlo a cabo en perfecto orden que tenemos que trabajar para que ese proceso salga bien porque allí elegiremos al compañero Luis Abinader como el candidato del cambio el candidato que el pueblo desea para hacerlo presidente de la república exhortar al pueblo dominicano que continúen poniendo los ojos sobre el compañero Luis Abinader sobre el partido revolucionario moderno que ha estado haciendo un gran esfuerzo para lograr conectar con ese pueblo para lograr tener la posibilidad de entender lo que el pueblo dominicano en este momento necesita con la solución de los problemas graves que tenemos en la república dominicana sobre todo de seguridad de alto costo de la vida de falta de empleo de carencia de oportunidades para que nuestra juventud pueda participar de más posibilidades de que el emprendurismo sea potenciado en fin una obra de gobierno que permita que los recursos públicos en vez de que vayan a parar a los bolsillos de los funcionarios vayan a solucionar los graves problemas que tenemos en la república dominicana de salud etcétera etcétera ese pueblo dominicano nosotros les soltamos a que continúen cerrando fila a favor del compañero Luis Abinadel y a usted don Guillermo no puedo despedirme del pueblo dominicano sin darle las gracias por esta importante oportunidad que nos da de dirigirnos al pueblo dominicano de brindarle las informaciones y orientaciones necesarias para que vayan teniendo en cuenta esas orientaciones para las grandes decisiones que tenemos por delante el 6 de octubre en febrero en mayo y en junio si fuera necesario si hubiera segunda vuelta este país necesita el cambio y el cambio lo representa y es posible el compañero Luis Abinadel quien será el próximo presidente de la república dominicana licenciado Alfredo Pacheco nos da siempre mucho placer tener un líder como usted del partido revolucionario moderno comprometido con el cambio político comprometido con el candidato que no es corrupto ni ladrón líder del PRM Luis Abinadel nosotros creemos que usted en esta conversación con el pueblo dominicano de orientación le ha dicho su posición y la posición de los legisladores del PRM frente a una modificación constitucional nosotros tenemos que seguir haciendo frecuente su presencia aquí en Aeromundo para recibir estas orientaciones con oposición responsable como usted la sabe hacer amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Alfredo Pacheco uno de los líderes destacados del partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente señor presidente aquí en Aeromundo asumimos posiciones respetando a la mayoría del pueblo en relación con el atentado a esa gloria del deporte dominicano David Ortiz la mayoría decimos nosotros interpretamos nosotros una mayoría de dominicanos no cree en la versión de la procuraduría general de la república y de la policía nacional nosotros sin embargo si creemos en esas explicaciones en esas informaciones en esas revelaciones comenzando de que la policía las autoridades lograron al que le disparó a David Ortiz detenerlo también recuperó la pistola que utilizó y también todos los sicarios todo este grupo toda esta banda de delincuentes que están comprometidos con matar por encargo con sicariato la investigación realizada por el ministerio público y la policía nacional para nosotros es creíble y además el hecho de que esa investigación diera de que no era a David Ortiz y hay dominicanos que afirman que si que era él por problemas de mujeres o de fardas o como se le quiera llamar nosotros creemos que eso es imprudente nosotros creemos que tienen derecho a pensar cada dominicano y a desconfiar de unas autoridades que no tienen historia en la policía nacional para confiar cuando nos expresan unos resultados de una investigación tan importante como esta nosotros creemos que David Ortiz no está vinculado a ese problema de mujeres sino que él está vinculado en el lugar de los hechos con ese pueblo de esa zona porque él viene desde los minas él viene desde muy abajo y ha logrado ser un hombre público un un pelotero querido por sus resultados en Boston nosotros creemos que David Ortiz a quien le deseamos una pronta mejoría y que además todo lo que quedan todavía por ser detenidos y que puedan ser traídos desde los Estados Unidos porque son responsables de la orden de matar a otra persona a otro ciudadano también que se lo podamos lograr de todas maneras con el tema David Ortiz señor presidente nosotros somos de los dominicanos muchos o pocos que creemos en la versión del ministerio público y de la policía nacional y ahora pasando al tema del sicariato aquí en la república dominicana señor presidente de esta delincuencia ¿cómo es posible que la policía nacional la dirección nacional de control de droga la comunidad de inteligencia que lo saben todo que saben donde están todos los delincuentes si lo saben presidente si lo saben en la dirección de control de droga los jefes de narco en la república dominicana y no pasa nada ¿por qué no hay una demostración ahora de eficiencia porque fue eficiente esta investigación con tantos detalles y que el pueblo lo ha podido ver ¿por qué no son ahora eficientes para destruir todos estos puntos de droga todo este narcotráfico que también ordena matar? nosotros creemos señor presidente que su gobierno necesita eficientizar para enfrentar esta delincuencia que tienen zozobra desbordada a la mayoría del pueblo dominicano para no decir a todo el pueblo dominicano mire como esa delincuencia se ha unido a casos esporádicos de turistas que han muerto el descrédito que nos quieren llevar al mundo de que a la república dominicana los turistas no pueden venir porque sus vidas están en peligro ¿cuándo podíamos creer señor presidente que eso podía estar ocurriendo en nuestra querida república dominicana? por eso aquí en Aeromundo señor presidente decimos que hay que aplicarle la misma mano dura que los delincuentes nos aplican a los dominicanos que nos asartan que nos matan que nos violan las familias que desafían a las autoridades y también tenemos policías y militares delincuentes el país necesita señor presidente que estas mismas autoridades salgan a traernos la paz y la tranquilidad a todos los hogares donde hoy no lo tenemos reflexione usted y nosotros señor presidente cuando usted es el gran guardián de la república el gran guardián de todos los dominicanos como comandante en jefe de las fuerzas armadas y de la policía nacional ojalá que se produzca un cambio con eficiencia con la misma eficiencia en que han demostrado en estas investigaciones que dieron inclusive con la detención de quien le disparara a david ortiz y también con el arma que utilizó y todos estos sicarios reflexionemos todos señor presidente en favor de nuestro querido pueblo dominicano muchas gracias y a cada uno de ustedes queremos agradecerle como siempre su amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que está cansada y harta de esa locomotora de corrupción de la corrupción pública y privada de 19 años del peledeísmo gobernante de ayer y de hoy muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO 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 AEROMUNDO